Y miren ustedes, ¿quiénes son esos nazis que llegaron a Ucrania y que abrazaron con todo al que decían que no los podía abrazar y no podía hacer apología porque ellos eran nazis y él era judío y que sus abuelas, su abuela murió en los campos de concentración? Pues uno se llama Denis Prokopenko, Denis Prokopenko, apodado Redis, jefe de la brigada SOP antes de caer como prisionero. Denis Prokopenko, alias el Redis, ya está de regreso en Ucrania. Este señor Prokopenko, apodado el Redis, también es conocido como un tipo bastante rudo entre los rudos. El otro, también miembro del batallón neonazi ASOP, el Esviatoslav Palamar, alias el Kalina, es el vicejefe del batallón ASOP, también está de regreso allá. Otro personaje que también fue liberado es Oleg Yomenko, alias el APIS, así tal cual APIS, militar que dirigió la defensa de ASOPSTAL. Es decir, Rusia los pudo haber descabezado a todos ellos, llegaron a negociaciones, Turquía se puso como garante, Turquía dio el aval de que haría que se respetaran los acuerdos y que mientras hubiera guerra en Ucrania, estos miembros del batallón ASOP, del batallón neonazi ASOP, estarían en Turquía. Y simple y sencillamente ahora Turquía cambió de parecer. Bueno, miren, hasta Erdogan terminó diciendo que era bueno que Ucrania entrara a la OTAN cuando Erdogan bien sabe que esa es la línea roja para Rusia. Francamente, yo no sé de qué van a hablar con Vladimir Putin. Sergei Bolinsky, así como Bolillo, Sergei Bolinsky, alias el Bolina, jefe de la 36ª Brigada de Marines de las Fuerzas Armadas Ucranianas, también regresó y el Denis Echlega, Denis Echlega, comandante de la 12ª Brigada Operativa, ha regresado también a Ucrania y literalmente los rusos se quedaron como los chinitos, nomás milando. Erdogan les da el madruguete, nadie les avisó a los rusos y se enteraron, así como ustedes y yo nos estamos enterando, así llegando y siendo recibidos por Bolodomir Zelensky, aquel que decían que por ser judío no haría apología del nazismo, pero ustedes ya vieron cómo lo recibe con abrazos, con apretujones y la televisora alemana es increíble. Dice héroes que defendieron a Mariupol, héroes caídos que regresan a su patria. Ya no es pecado ser nazi, ya no condenan a Europa a los nazis. Europa se está derechizando, está ultraderechizándose y quizá por eso, entre más a la derecha, más hacia el nazismo, más hacia el fascismo. Y quizá por eso, quizá por eso ya no les asusten, a pesar de toda la propaganda de Hollywood durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, eran muy, estaban muy satanizados, pero ahora parece que ya no les incomodan tanto. Los altos mandos, dice RT, los altos mandos de la brigada Azov fueron canjeados en septiembre del año 2022 con la mediación de Erdogan, el presidente de Turquía. El intercambio incluía a 215 militares ucranianos, incluidos 108 combatientes del batallón Azov y 55 militares rusos, junto con el político opositor ucraniano Víctor Medvechuk, acusado de traición a Turquía, porque ya saben esa democrática, perdón, a Ucrania, porque ya saben esa democrática Ucrania que defiende los valores europeos, pues considera que aquellos críticos del régimen de Zelensky, los opositores de Zelensky, son traidores a la patria de ese calibre. Y bueno, el mismo Zelensky asegura que los líderes de Azov ya están a salvo, a pesar de que él mismo, en septiembre del 2022, había asegurado que permanecerían en Turquía hasta el fin de las hostilidades. Entonces, ojo, bajó las garantías personales de Erdogan, que ahora sabemos para lo que sirven y lo que valen las garantías de Erdogan. El que Erdogan te prometa algo es como el PRI en México, que te prometía algo y en cuanto te volteabas te apuñalaban por la espalda. Pero bueno, me parece que también esto lo tienen, yo creo que esto lo tienen bastante bien claro en el Kremlin, creo que lo tienen bien claro las redes de embajadas rusas, y saben de qué lado más que la iguana, y saben cómo se las gasta Mr. Erdogan. Es que recientemente Erdogan se reunió, literal apenas el 7 de julio, se reunió 7 de julio del 2023, se reunió con Zelensky en Estambul, es decir, Zelensky que está en guerra, que se sigue paseando por todo el mundo, que sigue siendo esta diplomacia de los aviones, esta diplomacia del viaje, fue a Estambul, esta fue la primera visita de Zelensky a Turquía, desde febrero del 2022, y durante una rueda de prensa conjunta de los dos presidentes, y después la negociación, el presidente de Ucrania asevera que Turquía estaba dispuesta a asumir un papel de liderazgo en cuanto al plan de paz desarrollado por Ucrania, y en un tuit, en un tuit de la presidencia de la República de Turquía, dijeron literalmente que estaban, bueno, haciendo la presentación, y que Erdogan estaba muy de acuerdo en que en algún momento la Mericísima OTAN recibiera con los brazos abiertos a Ucrania. Dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!